Hola Ecuador, desde la Escuela Kingi os queremos desear mucha suerte en este nuevo proyecto que estáis emprendiendo. Os deseamos lo mejor en esta aventura que nos une sin tener en cuenta credo ni idioma. Os felicitamos por el nacimiento del primer museo de bonsai de Ecuador, auspiciado por la Embajada de Japón. Y sobre todo felicitar la colaboración que ha permitido que el proyecto fuera posible al trabajar juntos, la Embajada de Japón, el Jardín Botánico de Quito y las asociaciones. Suerte chicos. Hasta luego.